Buenas tardes estudiantes de Policía Humanidad del Instituto Nueva Luz Hoy en nuestra sexta clase de inglés de este cuarto trimestre, o el último trimestre de este año 21 estamos prácticamente a medio trimestre aconsejando, verdad, a los que son modulares que estén allí haciendo sus tareas aunque tengan fechas distintas de entrega y los virtuales, pues que alguno deba ir entregando sus respectivas tareas para estar más y salvo, verdad, al terminar el trimestre o el mes, porque estamos comenzando otro mes, ok vamos a dar inicio a esta clase vamos a hacer un pequeño review de lo que vimos en la clase pasada en la clase pasada vimos lo que eran regular and irregular verbs regular and irregular verbs ¿qué son los verbos regulares? los verbos regulares son los verbos que su pasado o su pasado participio se hace añadiendole de o ed al final de el verbo para hacerse el verbo en pasado ok en pasado esa es la primera regla ustedes agarran estamos en la página 18 del módulo ahí abajo aparece un verbo que es roll rolar o rodar, verdad es un verbo muy común para hacer este ejemplo ya que para hacerlo en pasado solamente después del lado L le agrego ed y hago un verbo, hago mi verbo en pasado y si lo quiero hacer pasado participio entonces agrego también ed al verbo y mi verbo tiene pasado fácil agregando ed al final del verbo tengo mi pasado participio y mi pasado simple verdad el verbo otra regla dice que hay verbos donde se le deben doblar la última consonante ok la última consonante porque el verbo yo le digo que solamente tiene un sonido silábico yo le di el ejemplo del verbo stab que es detenerse, verdad o parar stop s, t, o, p cuando lo quiero hacer en pasado entonces solo tengo que agregar otra p más como stop s, t, o, p, p, ed stop otro verbo que tenemos así que es bastante corto y se le agrega o se le dobla la consonante es el verbo clap clap de aplaudir c, l, a, p clap bueno entonces que hago para hacerlo en pasado añado otra p y entonces agrego ed clap clap ok clap estos son verbos que son un solo sonido silábico y se le agrega una consonante más para hacerlo en pasado obvio más el ed los verbos esos son con respecto a lo que son verbos regulares ok verbos regulares los verbos irregulares entonces no siguen un patrón o una fórmula específica para decir ok ese verbo de esta forma se hace en pasado no son irregulares por eso porque cambian de muchas formas ok cambian de base cambian hasta de como se escribe el verbo en pasado en comparación con el verbo que presenta pero son no más de 250 verbos dice profe como hacemos allí bueno hay que hacerlo en lo antiguo aprendérselo todo ok poco a poco no 250 de uno solo no sino ir poco a poco perdón le dije verdad no hay una fórmula específica para decir este verbo se va a decir o su pasado va a ser así no él tiene una base específica allí tenemos un listado de verbos también verdad por lo menos tenemos verbo que en su tercera su presente pasado pasado pretérito se escribe de la misma forma como el verbo put de poner y el verbo cut de cortar ok ellos se mantienen de la misma forma en presente pasado y pasado y pasado partícipe el verbo break verdad de romper broke pasado en broken en pasado partícipe y así sucesivamente teníamos un listado de unos verbos también también había una actividad de escribir una lista de verbos de cuáles no cambian cuáles se le agregan t al final cuáles se le agregan cuál cambia la i latina la y por i latina verdad cambian de p a t todo eso eso era con respecto a lo que era la clase pasada de los verbos regulares y verbos irregulares preguntas hasta allí Denise si tiene alguna no ok el tema de hoy es action verbs o verbos de acción ok action verbs se le llaman action verbs ¿por qué? porque son verbos que que llevan a una acción comer correr mirar jugar hablar reír respirar cortar caminar ¿verdad? todos son verbos de acción en inglés al igual que en español tenemos verbos de acción y verbos que en inglés se conocen como linking verbs que son verbos que unen palabras ejemplos ¿cuáles son ejemplos de esos linking verbs? los verbos el verbo to be am is are am is are ejemplo I am a doctor yo soy un doctor no se está haciendo ninguna acción ese verbo solamente está uniendo el pronombre am con el el noun doctor ok el noun con el otro noun I am a doctor yo soy un doctor I am a teacher soy un maestro entonces el verbo to be tiene una particularidad que el verbo to be se le conoce como ser o estar I am a teacher soy un maestro I am in the beach estoy en the beach ok entonces indica las dos formas ser o estar sin embargo los verbos de acción dicen que uno puede hacer algo action verbs express something that a person animal or object can do dicen que los verbos de acción expresan algo que una persona animal o objeto puede hacer yo puedo comer I eat an apple porque yo digo I eat an apple porque yo estoy capaz de comer verdad entonces eso lo que indica los verbos de acción que el que está haciendo la acción puede hacerlo por ejemplo I watch TV yo estoy dispuesto a ver televisión puedo ver televisión verdad that is why we call them action verbs por esa razón entonces se le llama verbos de acción allí tenemos una lista de verbos con sus distintas ilustraciones la primera que tiene el signo de interrogación dice ask que será ese verbo ask ask como el signo de interrogación preguntar verdad preguntar vemos el siguiente el muñequito está cargando algo y el verbo es carry 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 entonces allí el verbo es cargar vemos que está el muñequito con un perrito dice el verbo come come entonces es venir ok venir vemos allí uno que está tomando agua el verbo es que tomar o beber verdad otro que va caminando el verbo es ir go go el otro que está liderando a otro grupo de niños o personas lead liderar bake tenemos uno que está ahí con una bola catch atrapar otro que está allí viendo una ollita cook cocinar uno que está en un carro drive manejar el que está con un bat y una pelota hit golpear ¿verdad? lead el que está levantando una pesa es levantar ok lead tenemos bake hornear que está aplaudiendo clap aplaudir uno que está llorando cry uno que está comiendo eat uno que está saltando hold uno que está cerrando la puerta lock ok lock keep the door asegurando la puerta uno que está mordiendo una manzana bite morder uno que está bañándose clean ¿verdad? clean o lo está limpiando es limpiar uno que está cortando algo cut cortar float flotar judging haciendo malabares ¿verdad? lock look mirar observar punch ok bounce así como golpear en balón climb subir una escalera o subir dance bailar fly volar jump saltar march marchar brush cepillar close cerrar pick cavar pull ok guardar archivar kick patear mix mezclar build construir color colorear draw dibujar follow seguir knock golpear ¿verdad? en este caso la puerta mob trapear trapear llamar calm peinarse dream soñar give dar love sonreír open abrir abrir ok abrir entonces vamos a ver example of action verbs ejemplo de verbos de acción todos estos verbos que hemos visto porque estamos acabamos de acabo de pronunciarles todos son verbos de acción y hay muchos más ¿verdad? hay muchos más pero estos son verbos de acción los cuales que están tan bonitos porque están ilustrados y más o menos no se puede correlacionar se los puede aprender más fácil dice example of action verbs john talks at inappropriate times john habla en un tiempo inapropiado en una manera inapropiada talks talks hablar talk ok talk taking talking sorry is something john can do hablar es algo que john puede hacer ok hablar es algo que john puede hacer porque estaba comenzando a llover afuera maría buscó su sombrilla reaching is something marie can do especially if she doesn't want to get sweat dice buscar buscar ¿verdad? es algo que maría puede hacer especialmente si ella no quiere mojarse ¿verdad? watched the pretty bird building and nest dice Jennifer observó una hermosa ave construyendo un nido watching is something that Jennifer can do vigilar o observar es algo que Jennifer puede hacer the fireworks exploded in the night sky dice que los juegos artificiales exploraron en la noche en el cielo nocturno ¿verdad? exploding is something fireworks can do and they do it very well dice que explotar es algo que los juegos artificiales pueden hacer y lo hacen muy bien ok los verbos que están allí subrayados esos son verbos ¿verdad? perdón son verbos son palabras de acción ellos están haciendo una acción allí y si ustedes ven talk reach watch explode boil crunch todo eso son verbos y están haciendo una una acción por eso que ahí dice allí ejemplo talks dejar lo que John puede hacer hablar dejar lo que puede hacer reach buscar es algo que María puede hacer watch es algo que Jennifer puede hacer ok por eso que se dicen que los action verb son acciones o algo que un animal o una cosa pueden hacer preguntas hasta allí Denise no ok en la página 20 entonces estaba la tarea quiera identificar con la figura el verbo que aparece allí eso lo tienen que entregar hasta el día 3 ok pueden entregarlo hasta el día 3 eh ahí hay 12 ilustraciones ustedes tienen que identificar de esas ilustraciones cuál de esas figuras se relaciona con el verbo que está allí ok y la segunda parte es subrayar el verbo así como estaba en la otra parte subrayar así como Mary sleeps on the couch sleeps Jason best friend thinks of a plan thinks es un verbo can and his mother cook dinner cook es un verbo ok eso es de la 1 a la 12 van a subrayar van a subrayar esas en esas oraciones el verbo solamente van a subrayar el verbo ok vamos a ver la otra parte entonces si lo vamos a desarrollar aquí write a sentence with each of giving nouns using action verb above allí hay 7 pronombres ok vamos a utilizar los verbos que están en la página 19 y los que puedes utilizar de la página 20 y vamos a hacer oraciones yo te voy a dar ahorita unos 10 minutos y tú vas a hacer una oración con cada pronombre ejemplo I watch TV yo veo televisión con la número 1 la número 2 he he drive a car él maneja un carro we we play baseball nosotros jugamos baseball they they wash the clothes ellos lavan la ropa the cat the cat eat food el cat come alimento you you pay the bill tú pagaste el recibo she she mobs the house ella trapea la casa ok eso es lo que vas a hacer te voy a dar 10 minutos para que utilices los verbos que están en la página 19 y la de la 21 o buscarlo en internet verdad y haces esas 7 oraciones te voy a dar 10 minutos me di a explicar tenis va a ser una oración con diferentes verbos utilizando los pronombres que están allí ok eso es lo que la práctica que vamos a hacer aquí en el salón me entendió denis si ok 10 minutos pues para hacer esa oración mientras estamos entonces en esperar así no 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos, Denise? ¿Le faltan bastante todavía? Sí. Vamos a darle unos dos minutos más, pues, para ver. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tiene Denise en el número uno? ¿Denise? ¿La primera relación cómo la tiene? La primera no la he hecho. Parece que no escucho muy bien. Dale, para ver. Cualquiera, dale. Puede comenzar con la 1, con la 2, la 3. ¿Me escuchó? Vamos a ver los ejemplos que tienen. No importa, no pueden ser de repente los 7, sino que no 1 o 2 ejemplos o 3 ejemplos. No importa, no pueden ser de repente los 7, 2 ejemplos o 3 ejemplos. ¿Me escuchó? Está perfecto. La oración no está mal. Nada más que aquí el verbo to be no funciona. Sí funciona. O sea, el verbo está perfecto. Pero queremos verbos de acción. ¿Recuerden? Verbos como correr, jugar, caminar, dormir, beber. Esos son action verbs. ¿Sí? Dijimos que los verbos to be como is, am, are, son linking verbs. No hacen una acción, sino que unen palabras, ¿ok? Y le dan sentido a las palabras, pero no son de acción como el verbo hablar, oler, mirar, escuchar, pensar. Esos son verbos de acción. Ahora sí me voy a explicar, Denise. Para ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, Denise. Puede escribirlo, no hay problema. Tenía que ser como de la imagen. ¿Perdón? Sí, tenía que ser como las imágenes. Sí, como los verbos que aparecen en la página, en la parte 19 que leímos de walk, ask, ok, think, drink, esos verbos. Podría utilizarlo para hacer las oraciones. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Usted lo puede hacer. Y en la otra semana, entonces, en el repaso, usted me da su ejemplo de oraciones, ¿ok? ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, por lo menos veamos la segunda parte, la página 21. La segunda parte dice, write a sentence with an action verb to describe its picture. Underline the verbs, ¿ok? Dice, escriba una oración con un verbo de acción que describa cada figura. Subraye el verbo. La primera figura, ¿qué se muestra allí? ¿Qué está haciendo esa personita? Que está corriendo. Corriendo, ¿verdad? Correr. Entonces, yo le voy a poner un nombre y voy a decir, Pedro runs fast. Pedro, runs fast. Pedro corre rápido. ¿Cuál sería el action verb allí? Pedro runs o fast. El verbo allí sería run, ¿ok? Correr. R-U-N. Run. Entonces, yo aquí pongo allí, Pedro runs fast. Vamos a escribirla aquí en el chat. Pedro runs fast. Usted lo escribe allá en su línea. Pedro runs fast. ¿Qué es lo que tengo que subrayar allí? La palabra runs, que es el verbo, ¿ok? Pedro runs fast. La segunda imagen, ¿qué dice que está haciendo esa niña? Niña español, no importa. ¿Qué está haciendo la niña? ¿Denis? ¿Qué está leyendo? Leyendo, ¿ok? Vamos a poner que ella se llama Juanita. ¿Ok? Juanita reads the book. ¿Ok? Juanita reads the book. Ahí está en el chat. Juanita reads the book. ¿Ok? Juanita lee el libro. El action verb allí sería reads. ¿Ok? Read. Leer. ¿Ok? Leer es el action verb. Y la número tres, ¿cuál sería allí? ¿Qué está haciendo esa figura? ¿Qué está haciendo esa figura? ¿Qué está haciendo esa figura? Vamos a decir que ellos están trabajando. Ese hombre. Ese hombre se va a llamar Carlos. ¿Ok? Carlos. Work. Works. Every day. ¿Cuál sería el action verb allí? Works. Trabajar. ¿Ok? Trabajar. Carlos trabaja todos los días. Eso es lo que, así, como usted ve esas tres oraciones en el chat, así mismo es como usted va a hacerlo del ejemplo de la otra semana. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer así, Denise. Usted lo hace allá y entonces acá pues lo vemos cuando se abre el espacio de el review. Entonces usted me da su ejemplo. ¿Ok? Eso es el tema de esta semana, son action verbs o verbos de acción. ¿Ok? Verbos de acción. ¿Preguntas hasta allí, Denise? No. Ok. En la página 24, Denise, es nuestro siguiente tema o nuestra siguiente tarea. Allí aparece un vocabulario de lo que son members of the family o family members que son los miembros de la familia. Ahí tenemos parents, children, son, daughter, grandparents, grandchildren, grandson, granddaughter, husband, wife, parent-in-law, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, boyfriend and girlfriend. Ese vocabulario, usted le va a poner el significado en español. Ejemplo, parents. ¿Qué significa parents en español? Padres. ¿Ok? Papá y mamá. Padres. Children, hijos o niños. ¿Verdad? Entonces, así usted le va a poner eso. No lo va a ilustrar porque en la parte de abajo dice, make a family tree and share information. Usted va a, puede hacer un árbol familiar, ¿ok? Puede dibujar el árbol, puede ponerle las imágenes de su familia. Ejemplo, si usted está casada, pone su imagen, la imagen de su esposo y si tiene un niño, la imagen de su hijo. Pero si no están casados, entonces puede poner la figura de su papá, de su mamá, de usted y sus hermanos. ¿Verdad? Ese es un árbol familiar. Si no, usted puede agarrar una foto donde aparezcan todos sus miembros de su familia y ese es un miembro, un árbol familiar, ¿ok? Puede ser un triángulo, una manzana, lo que usted sea, pero se conoce como un family tree. Es porque está organizado desde papá, mamá, hermano y yo, ¿verdad? Esa es la tarea de la siguiente semana. ¿Me di a explicar? Sí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Cualquier duda, cualquier duda, ¿verdad? Cualquier duda me puede, me puede contactar, ¿ok? Cualquier duda, cualquier duda, cualquier duda, ¿verdad? Sí. 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 Sí.